Una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunciara un patrón de discriminación racial en la policía de Ferguson, su jefe, Thomas Jackson, renunció este miércoles. El alcalde de Ferguson fue el encargado de dar la noticia. La ciudad de Ferguson y el jefe de policía, Thomas Jackson, han acordado una separación mutua que implica la renuncia del jefe de la policía de la ciudad. La renuncia del jefe se hace efectiva el 19 de marzo de 2015. Esto sucede siete meses después de que el policía blanco Darren Wilson matara al joven negro Michael Brown a balazos. Suceso que desató protestas masivas y un debate nacional sobre la supervivencia de conductas racistas en filas policiales. Jackson es el sexto funcionario de Ferguson en renunciar a causa de este episodio. La lista incluye a un juez municipal y un administrador público. En un país donde el espectro del racismo sigue vivo, el presidente Barack Obama, primer presidente negro de Estados Unidos, reconoció que el problema supera los límites de Ferguson.